Vamos a pasar ahora a una entrevista que tenemos programada, vamos a trasladarnos ahora hasta acá, hasta la Ciudad de México. Tenemos una entrevista programada con Marina Taibo, que también es una de las integrantes, pues fundamentales, fundamentales de este bellísimo proyecto, la Brigada para Leer en Libertad. La Brigada para Leer en Libertad, que es un proyecto que echó a andar Paloma Sáenz, Paco Taibo, Marina Taibo, en fin, pues es un proyecto que están llevando a cabo ahora la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Y este bellísimo proyecto, pues que le ha traído las ferias que siempre soñamos tener, y no me refiero solamente aquí en la Ciudad de México, sino en varias partes de la República Mexicana, donde también este bellísimo proyecto, pues ha abierto sus puertas y le ha acercado a la población en general, libros, libros a precios muchísimo más accesibles de los que estamos acostumbrados, que están luego en las librerías. Así que ya se encuentra por ahí Marina Taibo, a quien le damos la más cordial bienvenida, Marina Taibo, muy buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre, de apoyarnos, y pues otra vez, un año más, y regresamos al Zócalo lleno de libros. Qué padre, Marina, realmente, pues muchas felicidades también por esto, y pues bueno, tenemos, tenemos precisamente un primer videíto, precisamente de la feria, de la feria internacional del libro que se está llevando a cabo en en el Zócalo de la Ciudad de México, y antes de pasar el video, Marina, si fueras tan amable de contarnos cuántas son, de qué fecha, qué fecha es la feria internacional del libro, cuántos foros están ahí abiertos, y bueno, pues saber qué cantidad de exposiciones van a tener por ahí estos días, Marina. Te cuento, la feria empieza el viernes once de octubre, son diez días de feria, y la verdad es que este año estamos felices porque tenemos, pues lo que se llama un Zócalo ampliado, ¿no? O sea, este, ahora este Zócalo completamente peatonal, ¿no? Que permitió, pues, ampliar los foros, entonces, bueno, en este momento tenemos doscientas ochenta y tres actividades en tres divididas en tres foros, cuarenta y dos actividades artísticas y conciertos, y la verdad es que lo que es una una locura es la cantidad de invitados, tenemos ochenta invitados internacionales, trescientos veintisiete nacionales, unos trescientos treinta stands de tanto editoriales independientes, distribuidoras y editoriales comerciales, y además quiero decirte que tenemos cuarenta puestos de comida, ¿no? Se hemos logrado, hemos, de alimento, stands de alimentos, ¿no? Se hemos logrado integrar, digamos. Eso, eso, eso no había antes. Eso no había antes, ¿verdad, Marina? Habíamos logrado, lo que pasa es que había muy poquito, y ahora con con esta ampliación, ¿no? De del Zócalo y Auba o la posibilidad de tener una una oferta gastronómica mayor, pero lo impresionante es la cantidad de, o sea, de presentaciones. Para que tengas una idea, en el primer foro son sesenta, en el segundo setenta y cuatro, en el tercero ciento siete, ¿no? Si hay unos que yo les digo, digan su nombre, digan el título y corran a sentarse, porque necesitamos de presentar un chorro, ¿no? Qué cosa, qué cosa. Oye, Marina, y platícanos algunos de los invitados que se te vienen así a la mente, gente que viene de otros países, gente nacional, cuéntanos. Mira, desde Carlos Bardem, que va a presentar su novela Badak, una novela sobre una rinoceronta, que, bueno, o sea, yo no he podido agarrarla porque en mi casa se la están peleando todos, pero me muero de ganas de leerla. Viene la argentina Claudia, Claudia Piñeiro, viene la española Juana Salaver, viene Eduardo Rizo, que es uno de los dibujantes de cómic más importantes del mundo, y para mí, el que mejor dibuja Batman. Su Batman Noir es espectacular, y su colección, bueno, su gran, gran, gran obra que se llama Cien Balas, es una verdadera locura. Viene Pepe Galvez, también el guionista, y dibujante español. Viene Vera Grave, nada más y nada menos, desde Colombia, parte del equipo, y de esta, pues, de este impresionante equipo que ha armado Petro. Viene Cristina Fallaraz, la escritora, la escritora española, a presentar una novela nueva. Viene Fermín Goñi, viene Diego Amecheiras, tiene Juan Gravois, periodista argentino, al cual el fascista de Milley lo trae en la mira, y la verdad que la oportunidad de poder darle el zócalo y los micrófonos para contar lo que está sucediendo en Argentina nos parece imprescindible. Hay una parte que a mí me me emociona mucho, que es cómo hemos armado, cómo hemos armado estas, pues, estas presentaciones para poder dar un panorama no sólo en la literatura, sino en lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a tener una barra que me gusta muchísimo, que es una barra que es Tiempo de Mujeres, en donde vamos a tener escritoras, historiadoras, políticas, ¿no? Hablando de qué, cómo ha cambiado y cómo va a cambiar no sólo este país, sino todo el mundo. Tenemos una, una, una barra de debate sobre la izquierda y la derecha en el mundo, en donde prácticamente están, pues, muchísimos países de América Latina representados, contando cómo ha sido de pronto este, este péndulo, ¿no? De, de, de gobiernos hacia un lado o hacia otro, viene, o sea, pues, ir desde, eh, Gerardo Pizzarello, Monedero, eh, viene, eh, ay, Miguel, ahorita se me acaba de ir el, el apellido, viene, eh, Gabriel Larriba de Neira, vamos a tener unas discusiones sobre historias muy divertidas, una tiene que ver con los, eh, falsificadores de la historia, ¿no? Y cómo, pues, hay ciertos, eh, personajes, no sólo en México, sino en muchas partes del mundo en donde te cuentan la historia a según les conviene, eh, vamos a tener otras charlas de historia que tiene que ver con, eh, como lecciones rápidas de historia y, y pequeñas anécdotas que no esperabas, que nunca te contaron, ¿no? Nunca te contaron en clase porque el formalismo de cómo se cuenta historia, eh, en las escuelas hace que muchos sientan que es, eh, que es aburrido, eh, vamos a tener mucha, muchísimo debate sobre medios, sobre cómo están los medios de, eh, los medios de comunicación, eh, que sabemos que, bueno, es la plaza pública para debatir y donde queremos escuchar a, este, a, pues, todo tipo de periodistas sin ningún filtro, ¿no? En medio, quiero decirles que vamos a regalar, eh, vamos a regalar libros, vamos a regalar cinco, eh, cinco libros en conjunto con la, eh, Secretaría de Cultura de las México, y cinco libros aparte, por parte de la brigada, eh, los libros que vamos a regalar son, eh, La vida de un muerto, de Oscar de la Borbolla, eh, El hacha en el mar helado de la vida, es una antología sobre, eh, fomento a la lectura, vamos a regalar una, eh, pues, la, el segundo volumen de la obra de Lenita Poniatowska, una recopilación de sus textos de la jornada, tenemos un libro de Fernando Buenavad, mentira y plus, digo, pues, la verdad, pues, mentira, y para niños vamos a, eh, pues, regalar un libro de Francisco enojosa, ¿no? Creo que hay, hay de todo, de todo y para todos, y vamos a tener una charla que para mí muy importante porque es uno de los fotoperiodistas que más admiro en el planeta, eh, Giovanni Porcio, que ya lo habíamos tenido, ya lo tuvimos, eh, hace unos años en, en la feria, regalamos, eh, un libro suyo que pueden descargar gratis en la brigada que se llama, eh, con un dólar al día, y, eh, viene desde Gaza y va a estar junto con, eh, Michelena, director de Médicos sin Frontera, para contarnos qué es lo que está sucediendo en Gaza de gente que está trabajando directamente ahí a un año de este brutal genocidio. Eh, vamos a tener, eh, muchas escritoras, periodistas, una, o sea, ciento cuarenta y cuatro libros, para que me, para que tengas una idea. Sí, sí, qué cosa, y estoy viendo que también está Luis Gantuz. Y está Luis Gantuz porque tenemos una cosa enorme de, de cómic, eh, logramos juntar, va a ser el, el sábado veintidós, va a haber todo el día de, digo, el sábado doce, perdón, todo el día de cómic, y tenemos a cinco, cuatro extranjeros y casi veinte nacionales, autores nacionales de cómic, que yo no creo que hayan logrado en otro, en otro lugar juntar a, juntar a tantos, este, y tuvimos que hacer presentaciones cruzadas para que pudieran entrar la cantidad de libros que queríamos presentar, y de muchos, y de muchos, eh, autores de, el interior de la república, ¿no? Que de pronto, pues, no es tan fácil acceder, acceder a ellos y acceder a sus libros. Muchos de ellos, eh, editan de forma independiente y van a llevar su, van a llevar su material, eh, viene gente de Colombia, van a traer material de Colombia, te digo, de Argentina, de España, ¿no? Entonces, para los amantes del cómic y la novela gráfica se van a atascar. Y, y acá, y viene desde Buenos Aires, Rizo también. Rizo, exacto. Tenemos, tenemos el video que además se pone galán porque va a estar con Paco Taibo, así que vamos a escuchar a Rizo y regresamos ahorita con Marina. Hola, soy Eduardo Rizo, artista de cómics, desde Argentina, los quiero invitar para este octubre en la feria del libro del Zócalo, el DF, eh, vamos a estar sábado y domingo, el sábado a las seis de la tarde y el domingo a las cinco de la tarde, eh, bueno, el domingo junto con el querido Paco Taibo, al que hace mucho que no veo y va a ser un placer encontrarme en esa charla, que supongo ambas van a ser muy jugosos. Así que los espero porque va a haber firmas también. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Y, y mi querida Marina, eh, pues arrancan en el foro Elvia Carrillo Puerto con el querido Horacio Franco y después viene la jefa de gobierno con Ana Francis Moore, con Argel Gómez y con Paloma Sáenz, eh, pues de lujísimo, ¿no? La verdad es que sí, digo, como siempre puede haber cambios. Están, están estrenando jefa de gobierno, ¿no? Sí, sabemos que las agendas están complicadas, entonces yo espero que no haya cambios, porque bueno, estamos estren, como es esto, estamos de estreno de presidencia y de jefa de gobierno, ¿no? Recién estrenaditos, este, estrenar con cultura, me cae que qué lujo, ¿no? O sea, tener una, no, tener una, una feria, sí me parece un, un súper lujo, pero además quiero decirte que la cantidad de, eh, escritores, activistas, poetas, eh, novelistas que vienen, eh, de México, o sea, trescientos veinticinco invitados, la verdad es que es una locura, hay una, hay una cantidad de, de, de novelas y de libros y que yo digo, ya por favor, ya me urge llegar al Zócalo, ¿no? O sea, ya no, ya no como organizadora, como lectora, ¿no? Claro, claro. Y, 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 y charlas y debates, y debates para escuchar, ¿no? O sea, de pronto hay un, hay un debate que yo creo que todo el mundo va a decir, a ver cómo, a ver si se agarran, no se agarran, o qué sucede entre, eh, Corral y Noroña. Órale, órale, pues bueno, pues, así. A ver qué, no, a ver qué sucede, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, eso son las clazas públicas, para que todos podamos sentarnos, eh, sentarnos a debatir, va a haber cine, ¿no? O sea, vamos a tener la opción de, de ver, eh, de ver, eh, no solo, no solo, eh, alguna película, sino varios, varios documentales, eh, ya habíamos empezado el año pasado y la verdad que fue, pues, este, nos dio muchísimo gusto, perdón, vivo cerca de un hospital, no son mucho las ambulancias, eh, creo que eso, o sea, creo que es una feria muy jugosa, va a haber muchas cosas, muchas cosas para niños, te digo, los, los debates y las presentaciones, es que ya no sabes para dónde correr, ¿no? O sea. Déjame ir. Con una pata en cada foro. Claro. Marina, para, para cerrar la, la entrevista, nosotros que vamos año con año a la Feria Internacional del Libro, a las que ustedes organizan, vemos que cada año siempre es mejor, y mejor, y mejor sean, ya están filosas ahí, para la organización de las ferias, ¿qué, qué se va a encontrar la gente distinto que de la feria anterior de dos mil veintitrés? Mira, de entrada, la oportunidad de tener muchas más editoriales independientes, estamos en los arreglos por la forma del Zócalo y demás, ¿no? O sea, hay que, hay que, yo digo que a estas alturas necesitamos un segundo piso del Zócalo para la feria, porque, o sea, no, si, si te digo que entraron cincuenta y, y tenemos una lista del doble, ¿no? O sea, ojalá, ojalá pudiéramos, este, ¿no? Yo digo, la próxima a todos de perfil, por favor, ¿no? Porque si no, ya no entramos, pero la, la oferta es impresionante, ¿no? O sea, no solo, no solo vas a poder sentarte y divertir, sino la cantidad de libros que van a llegar a tus manos de oferta, literal, de, sabemos, la, la Brigada para Leer en Libertad les tienen por ahí una sorpresa de un, un, un mueble de piezas únicas, ¿no? De joyitas literarias, y que decimos guardar para, para el Zócalo, y porque sabemos el placer que es ir a, ¿no? Ir a rascar, este, no solo llegar con la novedad que todo mundo está, ¿no? Te está promocionando, sino ir a buscar ese libro que no esperabas, ¿no? Encontrarte, yo siempre digo que los libros te encuentran a ti, ¿no? Y ese es el que te tienes que llevar, no el que todo mundo te está. Oye, oye, Marina, y dime cosa, hacen, a veces las escuelas, este, también se, se llegan a coordinar con ustedes, van grupos, luego de estudiantes, ¿cómo, cómo funcionan ahí? Sí, estamos intentando a ver si por, es que por las mañanas hay una, hay una parte, sobre todo entre semana, que va a ser de fomento a la lectura, que está haciendo la gente fomento a la lectura de, del Fondo de Cultura Económica, con todos los, o sea, desde las salas de lectura, los círculos de lectura, las, este, tu, tu grupo de, ¿no? Este, tu club de lectura que hiciste en la colonia, para poder un poco contar cómo, cómo le hacemos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cómo, cómo ampliamos nuestra red de los círculos? Y eso también se va a coordinar con algunas de las escuelas, de las escuelas del EFE, yo creo que va a ser muy rico para todos, ¿no? Porque siempre nos preguntan, bueno, ok, yo ya leo, pero quiero que esto se vuelva algo, no individual, es una, ¿no? Que se vuelva un acto. Y coletivizar la lectura. Exactamente, entonces, el hacer, el, el tener esta oportunidad, ¿no? De, de, de las mañanas, durante toda la semana, estos, estos, estos debates de cómo lograr hacer más, y, pues, más clubes de lectura, la verdad que a mí me tiene impresionado lo que han hecho, porque, o sea, tienes desde niño, hay un amigo que me encanta, que no sé si está en, no sé si era en Iztapalapa, o en Ecatepec, de una niña que, ella era la única que todavía sabía, ¿no? Que ya empezaba a leer, y entonces su club de lectura, sentaba a sus amigas en la calle, les ponía sus sillitos, les hace un agua de limón, y ella les leía en lo que las otras empezaban a aprender a leer, ¿no? Es una niña de Ecatepec que tiene seis años. Qué maravilla, qué maravilla. Pues Marina, Marina Taibo, muchísimas felicidades, vamos a estar pendientes, por favor, mándennos el material, videos y todo para. Claro que sí. Estarnos presentando aquí en el canal todos los días, estar promoviendo, porque siempre es esta feria, es una fiesta, es un regalo que nos han dado ya desde hace algunos años, la Brigada Paralel en Libertad, este glorioso Dream Team que tienen ahí, así que les mandamos un fuerte y cálido, cálido y fraterno abrazo a todas las compañeras y compañeros de la Brigada Paralel en Libertad, y nos vemos, Marina, ahí en la Feria Internacional de Libros. Muchísimas gracias, nos vemos a todos en el Zócalo, lleven mochilas, por favor, van a salir atascados de libros. Eso, gracias, gracias Marina, hasta pronto y hasta siempre. Es Marina, Marina Taibo, una de las organizadoras, coordinadoras, pues de esta feria, y mire, se dice fácil, pero estar organizando las ferias, en este caso Feria del Libro, y además ellas, cómo han ido creciendo y creciendo y creciendo, este hermoso y bellísimo proyecto, pues siempre, siempre habrá que celebrar. Y a propósito de esa Feria Internacional del Libro, pues les invitamos que vamos a estar por allá, Violeta y yo, haciendo un programa especial que pensamos que les va a gustar mucho. Tenemos ahí el cartel, este domingo, este domingo, este próximo domingo, a las siete de la noche, la Brigada Paralel en Libertad, como siempre tiene el, pues la atención de invitarnos a abrirnos un espacio para poder presentar ahí nuestro trabajo periodístico, así que ahí estaremos con usted, y tendremos ahí algunas invitadas, invitados especiales, que pensamos que les va a gustar mucho también, cordialmente invitadas, cordialmente invitados a la Feria Internacional del Libro, a partir de este viernes, de este viernes once, prepare, como dijo Marina, prepare su mochila, llévese su mochila, porque además sabe que lo que nos gusta mucho de esta feria, es que tienen muy buenos precios, una de las cosas que siempre, desde mi particular punto de vista, la gente tendrá que estar siempre agradecida, es que las compañeras y los compañeros de la Brigada Paralel en Libertad, cuando hablan de fomentar la lectura, no solamente es promocionarla, sino se han peleado con quién sabe cuántas editoriales, y con todo mundo, para que le bajen los precios a los libros, y sea más accesible para la gente. Así que, pues creo que las y los mexicanos tenemos una deuda con estas compañeras y compañeros para la Brigada Paralel en Libertad, y encima de eso, uno se divierte, aprende, se entretiene, conoce a otra gente, y tienes la posibilidad de interactuar, pues con todos estos invitados, invitadas de los que estaba hablando, nuestra querida Marina Taibo. Así que, nos vemos allí en la Feria Internacional del Libro, desde el viernes, el fin de semana no se lo pierda, y de ahí para el real, toda la semana que sigue, estará la Feria Internacional del Libro. ¡Gracias!